Profe, definitivamente no era el resultado esperado, ¿por dónde pasa la derrota? Bueno, se ha visto un partido duro, tanto en el primer tiempo, en el segundo tiempo, los dos equipos hicieron lo que tenían que hacer, ellos encontraron un gol anticipado, nosotros después en el segundo tiempo hemos hecho algunos cambios, donde también después vino el empate y el partido estaba para uno de los dos, porque estábamos buscando tanto ellos y nosotros para poder aumentar en los puntajes, el partido se daba y bueno, se ha hecho un buen partido, solamente que cuando uno pierde el local repercute un poco, pero en estos momentos no estamos mal, tenemos que recapacitar un poco en la semana y tratar de trabajar para el siguiente encuentro. Por respecto a eso, Profe, ¿en qué aspecto va a reforzar los trabajos en la semana para el siguiente partido? Y bueno, cuando uno pierde tiene que tratar de enderezar al equipo, tratar de buscar el ánimo para que en lo anímico puedan estar bien, después siempre de una derrota, es bueno recapacitar y ver los déficits que se ha tenido, para luego después alivinar todo lo que es, era una derrota, nos queda jugar contra la tirada y tenemos que pensar en ese equipo, esto ya pasó y ahora tenemos que buscar rehabilitarnos. La pregunta de Fernando Cañete de Gol Radio, la pregunta para el Profe Cubilla, ¿por qué Guaranino supo sostener el empate y si está conforme con el rendimiento de su equipo? Bueno, nosotros como entrenador siempre queremos ganar, fue en un descuido donde hemos pescado un poco de soberbia y donde ellos iban a una jugada los últimos minutos y ahí vino el segundo gol de ellos, pero Guaraní hizo lo que tenía que hacer, buscó afanosamente ganar el partido, pero esto es así, Emiliano ha perdido contra nosotros, luego se fue a ganar la Santaní, entonces el torneo se torna difícil para todos los equipos, cualquiera puede perder y cualquiera puede ganar, entonces hoy día nos tocó perder, uno tiene que saber perder también, pero no obstante vamos a trabajar el doble para que podamos reivindicarnos nuevamente para el próximo domingo. La pregunta de David Benítez Radio Alternativa para el Profe Cubilla, ¿impluyó la no participación de Cristian Martínez? Es la primera pregunta, y si está conforme con el rendimiento de Abel Casas. Bueno, siempre nosotros Abel Casas es un jugador que puede jugar por el lado izquierdo, ha hecho bastante bien contra Meliano, entonces le he dado nuevamente la oportunidad para este segundo partido, pero Cristian Martínez es un jugador siempre que ha aportado bastante para nuestro equipo, es el motor del equipo, pero un equipo se conforma con 30 jugadores, 30 o 35, entonces yo tengo disponibilidad para hacerle jugar a cualquiera de los que yo creo conveniente para el equipo. Por último, profe, la pregunta dice si cree usted que está por buen camino su equipo resumiendo las 15 fechas. Y bueno, eso lo tiene que preguntar un poco a Capiatá, a General Díaz, Fulgencio Llegros, pero nosotros estamos en una situación muy buena, no hay por qué desesperarse y a tratar de pensar en nuestro equipo para poder levantar cabeza y tratar de aumentar los puntos habidos y por haber en esta primera etapa. Profe, por todo lo trabajado en la semana, ¿era el resultado que se buscaba en esta jornada? Sin duda, siempre se busca la victoria. Fue un partido que realmente esperábamos nosotros, los últimos dos tuvimos posibilidad de ganarlo, como también de perderlo, pero este lo luchamos y se nos dio, finalmente se dio lo que estábamos. Justamente, profe, ¿por cómo se dio? ¿Está conforme con el resultado? ¿Por la forma en que se dio? Sí, cómo no voy a estar conforme, contento, satisfecho. Mi equipo, mis jugadores me demuestran que realmente son jugadores que van a luchar y van a dar mucho, mucho trabajo a los contrincantes de aquí adelante. Yo recién estoy conociendo el equipo, pero si hay algo que me di cuenta inmediatamente, era que realmente ellos tenían mucha hambre de victoria, mucha hambre de posibilidades, algunos jugadores que no habían jugado y bueno, ahora están demostrando que realmente son un equipo que va a dar que hablar en el futuro. De acuerdo a cómo se presentó el partido, ¿dónde estuvo la clave para ganar los tres puntos? Y bueno, yo cambié el parado táctico en el segundo tiempo y eso nos ayudó en el medio campo, que era donde estábamos perdiendo mucho la pelota y un par de lesiones, tuvimos cambios forzados, pero yo creo que el cambio táctico y reforzar un poquito en el medio ayudó un poco, sin lugar a dudas. Se encara mucho más tranquilo ahora, profe, pero ¿qué rescata de su equipo? A pesar de la victoria, ¿verdad? Que siempre se ve lo mejor, pero ¿qué resalta de su equipo? Yo creo que el valor, el espíritu de lucha, el espíritu de lucha fue sin lugar a dudas, había muchos jugadores con lesiones, con dolores populares, jugadores que ya en los últimos minutos no podían caminar y sin embargo lucharon con dientes apretados hasta el último segundo y eso es algo que a mí me enorgullece muchísimo y valoro muchísimo. Por último, profe, ¿cómo encara el siguiente partido durante la próxima semana de trabajo? Igual, igual, con una mentalidad ganadora, trabajando, pero sin perder la humildad nunca, nunca. La humildad tiene que ser la base de nuestro trabajo, la base de este equipo y el trabajo. Tenemos que trabajar y sacrificar porque el campeonato es muy difícil, es muy complicado, es muy parejo. Todos los partidos van a ser así, dientes apretados y hoy enfrentamos un equipo que realmente, un equipo muy físico, muy fuerte, que lucharon también por la victoria y me enorgullece muchísimo mi equipo, mis jugadores y vamos a seguir trabajando de la misma manera.